¡Susora! ¡Susora! Se conocieron en las calles de La Habana Una culpa menor de la Americana ¡Oh! Una que con su aroma que le hablaba ¡Ayú! Y los tantos asmolas te encantaba ¡Oh! Venga a ver su beso El camión tan especial Vamos en un buen consejo Le entrega la esperanza Y yo te quiero presentar Si no las conoces ya Que no se llama Guadarrosa No diga ni gana ¿Cómo se llama? ¡Pero! ¡Agua! ¡Pero! 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 Wey! ¡Pero! Con los cielos que en las calles hay de que decir Una cubana con la gran que sí se insarece Una que goza no va a tener ganas Y otra cosa es moda, te encantará Venga a ver, súbese, el cañón tan especial Cuando el número 2 se unen, díganme su lanza Y yo le quiero resueltar, síganme su conocencia Y no se llaman Juana, Rosa, ni María, ni Ana ¿Cómo se llama? ¡Vamos! 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 ¡Oooh! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, maqueno de qué! ¡Facitando, vacitando! ¡Buenas noches, cola! ¡Camera! ¡Vaya, maqueno de qué! 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 Esta noche yo te traigo un sabor bien cubano Pa' vaciar con mis hermanos Te lo digo ahora pa' que no conserguí Enquece un poquito de, un coquitico de señal No lo quiero, no lo quiero Y te lo digo así mirando bien pegado Con sus salsos con el medio lado Ay, nada, qué rico va, qué rico viene También tenemos a yo y mi gente Pa' que no sé qué rico es También tenemos a yo y mi gente Lozando el chimpán Si padre yo no lo hice Como llega pa' que baile tú y lo baile yo Camina, vanagona Oye, pa' que baile tú y pa' que baile yo Camina, vanagona Para que va pa' que lo baile tú y lo baile yo Camina, vanagona ¡Venado! ¡Camina, vanagona! ¡Venado! ¡vivo yero de mambo! ¡No! ¡Aguora! ¡Aquora! ¡Venado! 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 Tira, 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 tira como suena a ver Oye, es lo que dice mi gente buena Ay, oye, es lo que dice la gente buena No te pago lo dice así Oye, oye, es lo que dice la gente buena Y aquí vamos a bailar como es Como es, como es, como es Como es, como es, como es Lo que dice la gente buena Que hay cosas que si se pone rígida en buena Como es, como es, como es Como es, como es, como es Buenas noches Tanta gente enseña, guau, vamos a ver Hace falta reírse que esto es salsa, coño Y dice así, a ver Oye, oye Yo sé que es lo que dice la gente buena Y a ver, oye Que es lo que dice Que es lo que dice la gente buena Que es lo que dice la gente buena Dale pa' ban, dale pa' ban, dale pa' ban Oye, oye Que es lo que dice la gente buena Y ayer si esta noche buena Oye, yo digo de verdad Te lo pongo de primera Primerita pa' que vean La noche 8.30 y todo eso rico Acá, 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 acá Canta, acá, 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 acá Nacate, acá, 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 acá Lleva a . Caminado, dice gente buena Caminado, hay jamás Y esta la banda vacilando contigo Y aquí final, lo que dice la gente De Petra y Antolla Caminado, yo quiero ser la gente buena Porque tú como rey de la gente buena Caminado, yo quiero ser 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 la gente buena Llegando luna de pesar que todo Quienes solo ser que no quiera de rollo Que le traigo esa montura Así que dale al cuerpo sabor ¿Cómo? Mira que la sacería de su gato Mira uno a pasarte con tu todo Mira que se vaya todo Lo que es más grande sabor ¿Cómo? ¿Cómo? Mira un poquito acelerado Pa' que duerme un poquito Dele yo no voy a volver A duerme un poquito acelerado No hay ni drama que baile somos uno Pa' que duerme un poquito acelerado ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Mira que al vivo Pa' que duerme una acentuera ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dice! Señor, yo soy de la canción que amo Y la rumba de la que me muere de loco Siento como a mi cariño Se me sale el ritmo de hoy ¡Oye! De la mente aguanto de la vuelta entera Y es que tu cuerpo vaya a su manera ¡Vuelve un poquito y dame la emoción que sientes! ¡Ey! Y es que tu cuerpo vaya a su manera ¡Ah! Un poquito acelerado ¡Ah! Un poquito acelerado Pa' que duerme un poquito de peligro Pa' que duerme un poquito de peligro Pa' que duerme un poquito de peligro ¡A duerme un poquito de peligro! Un poquito acelerado Y la vida va a que darles un poquito ¡Oye! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Un poquito acelerado ¡Vamos! Ya lo que se ríe el corazón un poco Cuando somos tú lo bailamos todos Para que no te olvides Yo te traigo el ritmo de hoy Dice Que la vaina muestra una huella entera Deja que tu cuerpo vaya a su manera Dame un poquito y dame el vacío carnito ¡Oye! Pa' que no te olvides ¡Oye! 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 Para que bailes de Rony White Es un costumbo que te traigo aquí ¡Oye! 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 Morre, morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Vamos, vento, tranquilo. Mi coro es lo que me salió. Ay, a ver. Y se va a pasar. Morre. 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 Y dice, sí, vale la vida, escucha la salsa y la alegría Pa' que bailen todos, que esto aquí en la vida brilla Como dice, que llega la oscura, la duda, que llega la moriría Que el demonio en la duda llegó, oye, mira, que un río, que sabor Como dice, el cuchara, salsa y la alegría Si el amor es bueno corazón, tiene sabor y sentimiento y tengo un poco de huevo Que con la duradura, que con la duradura, baila rico Eso tiene su sabor y sentimiento y te lo digo cien por ciento El cuchara, la alegría, y la alegría Me preparo con ti, me preparo con ti, me preparo con tevia Cocidando con el canto González, vacinando como los animales Y verdad los monstruos saben, no saben que eso tiene su sabor Tiene su valor, tiene su miedo, tiene dolor y sentimiento y hermano Y dice, sí, vale la alegría Llena de alegría, llena de cosita Tres cositas, nada más de esa que vivía No hay una madre, tres, 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 a ver mamá Tres, tres cositas, tres, tres cositas Tres, 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 para hacerle cosas lindas y el maestro aca dice que son 5 entonces, hay que a ver cual es la verdad a ver el Carlos Rosales dice que hay que decirle 5 cositas a las mujeres para que se caigan en los pies así y Joel dice que son 3 quien tiene la razón yo estoy seguro que ahí tu decimos que es buena mamá 5 3 y dame una eso suena a ver como dicen 5 3 y dame una esa es la que importa y ahora la luna 5 5 mira y pero yo quiero solo una cuando no hay senda para no saber y decirte que no llevo a la luna 5 y 3 y 1 5 y 5 y 3 y una 5 oye como suena 5 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 6